¡Suscríbete al canal! Cantante de mariachi, pues me considero cantante de música mexicana. Perfecto. Pues muchísimas gracias al mariachi Alto Vuelo, ahora sí lo dije bien. Dolores, gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias. También a ustedes que estuvieron con nosotros esta última hora, los dejo con más de La Voz de Dolores San Juan y yo espero encontrarlos la próxima semana para seguir caminando por las rutas musicales que marcaron los ritmos con historia. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora de esta cruel melancolía Por ese querer, pues qué voy a hacer Aunque me haya traicionado, no la puedo aborrecer Como buena mexicana, sufriré el dolor tranquila Al fin y al cabo mañana tendré un trago de tequila Por ese querer, pues qué voy a hacer Si el destino me lo dio para siempre padecer Me dicen la tequilera como si fuera un desvilo Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Ya me voy mejor, pues qué hago yo aquí Dice que por la borrachera dicen todo Lo perdí ¡Sí, señor! PODÍA 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 Gracias.